Muy bien, primero ya, varios me conocen, soy el Dr. Gadimiro Mérez, voy a estar dando clases de anatomía, los dos rotes que son los últimos para este año, ¿no?, en 2021, y son los rotes más cortos y más importantes en la práctica clínica, que les trato de decir que ustedes, como futuros médicos, ¿qué es lo que van a ver más en los pacientes?, ¿de qué se van a ganar la vida?, va a ser diagnosticando, dando tratamiento, y en base a qué?, a los problemas que hay en cabeza, tórax y abdomen, sobre todo tórax y abdomen, todas las enfermedades en que se basan, tórax y abdomen, en la gran mayoría, cardiopulmonar, es todo un roto en fisiología, es toda fisiopatología de tercer año, gastroenterología que abarca hígado, intestino, etc., etc., ¿no?, todo está abarcado en este compartimiento, que es el tórax y abdomen, entonces no pueden cometer el error de no estudiar bien estos dos rotes, que son prácticamente cortitos, si se fijan en su cronograma son pocos temas, ¿ya?, en la parte de anatomía no es muy complicado, donde pueden tener más problemas es en histología, en estos rotes de tórax y abdomen, no sé si ya lo habrán pasado o si todavía, bien, bien, entonces, dicho esto, empecemos, mediastino anterior, la clase de osteología ya nos la dimos, me atrasé, ya, vamos a empezar directamente con mediastino anterior, porque tenemos que ir correlativamente con su cronograma, ya, antes de ver mediastino anterior, que es el tema, tenemos que poder identificar cómo está dividido nuestro tórax, nosotros simplemente diríamos, están las costillas, la columna y todo lo que está dentro es tórax, ¿ya?, pero tenemos que decirlo de una forma técnica, cosa que nos sirva cuando nos vayan a preguntar en las clases, y en el reconocimiento en cadáver, obviamente, que es el examen final, ¿no, va?, primero ya sabemos que el tórax tiene una abertura superior, que está limitada entre el esternón, la parte superior, el ángulo, la escotadura yugular, que se llama, y por atrás las vértebras y la primera costilla, ¿la ven?, la abertura superior, ahí empieza el tórax, y en la parte inferior, las últimas costillas, los últimos cartílagos, la última parte del esternón y por dentro el diafragma, súper sencillo, no creo que haya problemas en esa definición, en esa división, ¿qué es lo que tenemos que ver?, que este tórax se subdivide, ¿ya?, se subdivide en compartimientos, como ser el mediastino, que es esto de acá, lo que estoy marcando, y las regiones pleuropulmonares, que son esta izquierda y esta de acá, que es la derecha, repito, el tórax se divide en las regiones pleuropulmonares, o broncopulmonares, que es lo mismo, y la región del mediastino, mediastino, medio, es decir, que está en el medio, mediastino, que es todo esto que está en el medio, ¿en medio de qué?, adelante limita con el esternón y atrás con la columna, nada más, todo eso es el mediastino, ¿a los costados con qué limita?, con las regiones pleuropulmonares, que están en las regiones pleuropulmonares, su nombre lo dice, los pulmones, los bronquios, las pleuras, ¿no hay más?, bien, ahora, este mediastino, se tiene que dividir, se vuelve a subdivir, subdividir, como están viendo en esta otra imagen, ya estamos viéndolo al mediastino en un corte sagital, ¿no ven?, lo estamos partiendo por la mitad y estamos viendo desde la derecha, entonces, lo cortamos y vemos una subdivisión muy bonita, este es el mediastino, la parte del medio, ¿no ven?, que se va a dividir en un mediastino superior, ¿qué es esto?, mediastino superior, y el mediastino inferior, que es toda esta parte de acá abajo, los límites tienen que saberlos, les van a preguntar, ¿ya?, les van a preguntar siempre, entonces, entre la T1 y la parte superior del esternón, es la abertura superior, ¿no ven?, ahí empieza el tórax, entre la T4 y el ángulo del esternón, se traza una línea imaginaria, y todo lo que está por arriba de esto, es el mediastino superior, ¿ya?, y lo que está por debajo, y hasta el diafragma, es el mediastino inferior, listo, este mediastino inferior, se va a subdividir en tres a su vez, en un mediastino anterior, medio y posterior, y ahí muere, el mediastino anterior, es todo lo que está por delante del corazón, y por detrás del esternón, el mediastino medio, es netamente el corazón, y sus brazos, y el mediastino posterior, es lo que está entre la columna, y el corazón, que vendría a ser esto de acá, donde está pasando el esófago, la tráquea, algunos vasos y nervios, nada más que eso, entonces, ¿qué es lo que tienen que tener, muy en cuenta, para poder, estudiar esto?, simplemente, tienen que poder, dividir, que el mediastino, se va a dividir, en un mediastino, superior, y en un mediastino inferior, y el mediastino inferior, se divide en un mediastino anterior, en un mediastino medio, y en un mediastino posterior, nada más, lo que vamos a estudiar, hoy, y en sí, es un tema muy importante, es el mediastino anterior, y medio, sobre todo el medio, en su cronograma, dice mediastino anterior, pero ahí, está un poco, mal, planteado, porque técnicamente, el corazón, está en el mediastino medio, y lo que vamos a ver, es corazón, es decir, que debería decir, mediastino medio, sobre todo, basándonos, ojo, en la bibliografía, de Rubier, nos estamos basando, en eso, si nos basamos, en otros libros, puede variar un poco, nos basamos en Rubier, porque es el libro oficial, y es de donde, va a salir las preguntas, para su examen final, y ustedes, tienen que asegurar nota, con los parciales, ya, bien, eh, todo esto, es un poco aburrido, solo lo tienen que ver, leer, leer en su libro, el corazón, pesa en varones, 270 gramos, y en mujeres, va a pesar, 260 gramos, un dato importante, que tienen que memorizar, el corazón, además, tiene una forma, de, pirámide, es decir, tiene una base, tiene una punta, y tiene tres caras, y si tiene tres caras, va a tener, tres bordes, obviamente, ya, es igual, ya lo saben, una pirámide, una base, una punta, tres caras, y tres bordes, que es lo que, nos dice acá, igual, las diapositivas, las voy a dejar, para los que estén, para los que estén, en el grupo oficial, les voy a dejar, las diapositivas, para que puedan repasarlas, ya, muy bien, ahora sí, la configuración externa, esto a mí, me parece aburrido, pero hay que decirlo, vamos a ver, la pirámide, la punta, vendría a ser esta, y todos estos vasos, y lo que está por acá atrás, vendría a ser la base, lo primero, que tienen que saber, y lo primero, que les van a preguntar, va a ser, cuáles son las caras, del corazón, ustedes ya de memoria, tienen que saber, que son, tres, una cara, la que estamos viendo, que es la cara, anterior, una cara lateral, que es la que está en contacto, con el pulmón, izquierdo, mucho ojo, se confunde, piensan, hay veces, que la cara lateral, del corazón, está en contacto, con el pulmón derecho, pero nada que ver, la cara lateral, del corazón, está en relación, con el pulmón, izquierdo, ya, primera pregunta de examen, mucho ojo con eso, la cara anterior, como está anterior, va a tener relación, con qué, con el esternón, obviamente, luego también tenemos, una cara inferior, que está por acá abajo, toda esa cara inferior, va a estar apoyada, en qué, en qué músculo, en el diafragma, con eso tenemos, las tres caras, la cara anterior, la cara lateral, y la cara inferior, que nos falta, ya tenemos tres caras, nos faltan los tres bordes, nos falta el vértice, y la base, los tres bordes, son simplemente lógicos, si hay una cara anterior, una cara lateral, y una cara inferior, van a haber tres bordes, obviamente, van a haber, va a haber un borde derecho, que va a estar acá, el borde derecho, que va a limitar, la cara anterior, de la cara inferior, borde derecho, va a haber, dos bordes izquierdos, acá va a estar, un borde izquierdo, y acá abajo, va a estar otro borde izquierdo, que van a limitar, la cara anterior, con la lateral, y la cara lateral, con la inferior, como el, como la pirámide, que es, no hay mucha ciencia, y la base, obviamente, lo que está atrás, lo que no podemos ver, lo que está pegado, al esófago, lo que está en relación, con la columna, esa es la cara posterior, entonces, en sus exámenes, en el cadáver, con sus docentes, ustedes van a ver, esto, ya, esta imagen, y ahí les van a decir, que reconozcan, lo primero que, las caras, entonces, ustedes ahí, van a poder reconocer, las caras, todo esto, vendría a ser, que cara, la cara anterior, porque es la que estamos viendo, este, vendría a ser, el apex, o vértice, ya, esta parte, de acá abajo, vendría a ser, la cara inferior, y este lado de acá, que está chocando, con el pulmón, izquierdo, vendría a ser, la cara, lateral, bien, ahora, ya detallamos, un poco más, sobre las caras, ya, sigamos, el corazón, va a mantenerse, en su lugar, por medio de ligamentos, pericardio, y los vasos sanguíneos, al final de cuentas, para que nos sirve, el corazón, netamente, para llevar sangre, a todo el organismo, si no hay corazón, nadie lleva sangre, nadie bombea sangre, y no hay vida, el peso, ya lo dijimos, las caras, remarcar, estudiar, dominar, no pueden, no saber, las caras del corazón, ya, cara anterior, o esternocostal, cara inferior, o posterior inferior, o diafragmática, todos los diferentes nombres, y la cara lateral, que también se llama, cara izquierda, o que también se llama, cara pulmonar, porque está en relación, con el pulmón, izquierdo, ya, muy bien, aparte, tenemos la base, que todavía no la hemos visto, donde se encuentran, los atrios, ahora vamos a ver, igual la división, el vértice, es donde terminan, los ventrículos, pero sobre todo, está en el vértice, el ventrículo izquierdo, ¿ya? Algo más, antes de ver las caras, las relaciones, este corazoncito, como estamos viéndolo, cortado, tiene una proyección, de frente, es decir, que si yo veo, una persona, desnuda, puedo marcar, dónde está, su silueta, cardíaca, y eso es muy preguntado, en las prácticas, sobre todo, y también, en los parciales, por eso, me animo a poner, esta diapositiva, que es netamente, de su libro, y, este contenido, que igual es del libro, donde, remarcan, esto que les digo, ¿ya? acá está, los dos ángulos, superiores, están situados, a cada lado, del esternón, en el segundo, espacio intercostal, ahí está, la primera pregunta, del examen, luego, el ángulo, inferior derecho, corresponde, al extremo, esternal, del sexto, espacio intercostal, sexto, entonces, acá estamos, los ángulos, superiores, los segundos, espacios intercostales, intercostales, el ángulo, inferior derecho, en el sexto, espacio intercostal, y el ángulo, inferior izquierdo, en el quinto, espacio intercostal, izquierdo, entonces, solo con esta, con este párrafo, ya tenemos, nuestra pregunta, asegurada, con la imagen, estos serían, los ángulos, superiores, estamos hablando, de una proyección, del corazón, no estamos hablando, caras, bordes, que es la anatomía, como tal, estamos hablando, de la proyección, del corazón, que es lo que preguntan, en las prácticas, de corazón, primer espacio, segundo espacio, en los segundos, espacios intercostales, intercostales, a los laditos, del esternón, se hacen, dos puntos, que son los ángulos, superiores, por debajo, en el cuarto espacio, intercostal, al lado derecho, otro puntito, y en el quinto, espacio intercostal, este es el quinto, espacio intercostal, a ocho centímetros, de la línea media, otro puntito, y ahí se rayan, los cuatro puntos, que hemos hecho, y se forma, la silueta cardíaca, ya, entonces, en el examen, les ponen, en las prácticas, cuál es, cuál es la proyección, del corazón, y ustedes ponen, esos puntos, los superiores, en los segundos, espacios intercostales, el inferior derecho, en el cuarto espacio, y el inferior izquierdo, en el quinto espacio, el inferior izquierdo, está un poco más alejado, ¿no ve? de la línea media, a ocho, este, centímetros, dice, ¿no? Bien, ¿qué más podemos ver, en esta imagen, que suelen preguntar, esto de acá, fíjense, son, igual proyecciones, tanto, de las válvulas, aórtica, válvula pulmonar, válvula tricuspidia, válvula mitral, ya, que nos dicen, en qué segmento, de la proyección, lo vamos a poder encontrar, es aburrido, es pura memoria, pero, igual les van a preguntar, ¿ya? Bien, entonces, relaciones, solo vamos a repasar, que la cara anterior, está en relación, ¿con quién? Con el timo, está en relación, con los vasos mamarios internos, que son arterias, está en relación, con el pericardio, obviamente, con los cartílagos costales, y músculos intercostales internos, lo lógico, que hay adelante del corazón, es el timo, están las arterias, que van a ir a las regiones mamarias, los músculos intercostales anteriores, los huesitos de adelante, nada más, no hay mucha ciencia en eso, las relaciones, de la cara izquierda, o lateral, o pulmonar, van a estar en relación, obviamente, con el pulmón izquierdo, tampoco tengo que memorizar más, solo es lógica, si me preguntan relaciones, ya sabré, que el pulmón izquierdo, está en relación, con la cara izquierda del corazón, en la cara inferior, está en relación, con quien, con el diafragma, en quien descansa el corazón, en el diafragma, ya por eso, la cara inferior, también se llama, cara diafragmática, algo que no menciona acá, es que en la cara izquierda, también va a estar discurriendo, el nervio frénico, por si acaso, el nervio frénico, pasa por la cara izquierda del corazón, el nervio frénico, izquierdo, ojo, ya, muy bien, entonces, esto de las relaciones, está simple, está sencillo, solo les queda darle una repasada, ya, ahora vamos a ver, la configuración interna del corazón, ya sabemos que el corazón, al final de cuentas, para lo que nos va a servir, es para bombear sangre, entonces, ya, ya vimos como está compuesto por afuera, por fuera, como es, y sus relaciones, ahora, vamos a ver como está configurado por dentro, y como es que bombea sangre, entonces, un esquema, que lo han visto desde primaria, y que créanme, que siguen habiendo problemas, hasta en profesionales médicos, con este simple esquema, es muy importante, que lo dominen al 100% de memoria, y lo van a ver toda su vida, ya, el corazón tiene entonces, cuatro cámaras, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho, y un ventrículo izquierdo, esas son las cámaras del corazón, el corazón es como una casita, que tiene cuatro cuartos, y ahí están los cuatro cuartos, ya, listo, ¿qué más? al lado derecho, tanto la aurícula derecha, como el ventrículo derecho, se los denomina corazón derecho, también, y ahí va toda la sangre venosa, ya, toda la sangre venosa, va a la aurícula derecha, y al ventrículo derecho, luego, esta sangre venosa, se va, por la arteria pulmonar, como dice, la flechita, va a los pulmones, a los pulmones, se llena de oxígeno, y vuelve, por las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, y al ventrículo izquierdo, que vendrían a ser, el corazón izquierdo, y por ende, en el corazón izquierdo, ya estaría la sangre arterial, que es sangre oxigenada, ¿se entiende? Toda la aurícula derecha, y el ventrículo derecho, reciben sangre venosa, sin oxígeno, sangre que ya se ha utilizado del cuerpo, ¿cómo llega esa sangre? Por medio de las venas, de los troncos venosos más grandes, ¿cuáles son los más principales? Este de acá, que es la vena cava superior, a esta vena cava superior, llega toda la sangre de la cabeza, de la cabeza, y de los miembros superiores, toda la sangre que se ha utilizado, en la cabeza, en los miembros superiores, cuando ya se acaba el oxígeno, viene por la vena cava superior, a la aurícula derecha, ¿qué más? La sangre de los pies, del tórax, del abdomen, de miembros inferiores, toda esa sangre, de riñones, etcétera, va a subir por la vena cava inferior, ¿a dónde? a la aurícula derecha igual, entonces ahí se está concentrando, la sangre venosa, y la sangre del propio corazón, porque el corazón también consume sangre, va a llegar igual, a la aurícula derecha, por medio del seno coronario, que les voy a explicar más adelante, y cuando entiendan seno coronario, y todas las coronarias, ahí sí ya pueden, sentirse mejor, porque ya están más capos, entonces, tanto del seno coronario, de la vena cava superior, y de la vena cava inferior, toda esa sangre, llega a la aurícula derecha, que es sangre venosa, sin oxígeno, que se ha utilizado, esa sangre pasa al ventrículo derecho, ¿para qué pasa al ventrículo derecho? porque en la aurícula derecha, solo es un reservorio, en el ventrículo derecho, ya está el músculo, y este músculo, ya puede hacer fuerza de contracción, para bombear la sangre, hacia los pulmones, los pulmones, ya hay un intercambio, entre monóxido de carbono y oxígeno, entonces dióxido de carbono y oxígeno, vuelve la sangre, por las venas pulmonares, ¿hacia dónde? a la aurícula izquierda, y de esta pasa, al ventrículo izquierdo, donde va a ser expulsada, por la arteria aorta, ya sangre oxigenada, a todo el organismo, absolutamente a todo el organismo, por eso es tan importante, la arteria aorta, de la arteria aorta, salen las arterias coronarias, para el propio corazón, salen las arterias carótidas, para la cabeza, las arterias subclavias, para los miembros, el tronco aórtico, la aorta lumbar, las femorales, etcétera, etcétera, todo sale, así, por la aorta, entonces, este esquema, muy importante repasarlo, también podemos ver, las válvulas, ¿qué es una válvula? las válvulas, en este caso, son membranas, que no permiten el reflujo, nada más, para eso está hecha las válvulas, para que no haya reflujo, entonces, para, si la sangre está pasando, de la aurícula derecha, hacia el ventrículo derecho, para que no haya reflujo, para que no se vuelva a subir la sangre, están las válvulas, las tricuspidias, la válvula tricuspidia, o válvula, del ventrículo derecho, ¿ya? que es esta, lo mismo, en el lado izquierdo, se va a llamar, válvula mitral, o válvula, bicuspidia, del ventrículo izquierdo, que no permite el reflujo, esto hablando, de la aurícula, conectando con el ventrículo, ahora, si conectamos, las arterias pulmonares, o la aorta, con los ventrículos, igual hay otras válvulas, miren, que se vayan, se van a llamar, válvulas semilunares, ¿ya? entonces, esto tiene que quedar, claro, es sencillo, si dominan esto bien, no van a tener problemas, para el funcionamiento, que es al final de cuentas, para lo que están estudiando, ya, porque eso de reconocer, cuáles son los músculos, los pectines, trabecular siforme, etcétera, etcétera, se van a olvidar, pasando el examen, lo que les va a servir más, es el funcionamiento, cómo funciona, dónde voy a encontrar, las enfermedades, etcétera, etcétera, bien, entonces, en esta otra imagen, vamos a poder ver lo mismo, ya, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, cómo, estos están comunicándose, por medio de las, válvulas, la válvula, en el lado derecho, que es la, tricuspidia, porque tiene, tres válvulas, tres membranas, mucho ojo, tricuspidia, y en el lado izquierdo, es la válvula, mitral, porque tiene, dos cúspides, dos válvulas, dos membranas, ya, eso, vital importancia, la válvula mitral, está en el lado izquierdo, separando aurícula, con ventrículo izquierdo, la válvula, tricuspidia, está, en el lado derecho, separando la aurícula derecha, del ventrículo, derecho, entonces, esas son, las válvulas, aparte, el ventrículo derecho, además de comunicar, con la, aurícula derecha, también comunica, con la arteria, pulmonar, porque tiene que llevar sangre, a los pulmones, a que se oxigenen, ¿no ven? Entonces, ¿quién los separa? Las válvulas semilunares, pulmonares, y lo mismo, en el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, además de, conectar con la aurícula izquierda, también conecta, con la arteria, aorta, la principal, ¿quién los separa? La válvula semilunar, aórtica, que igual, tienen, tres válvulas, que son, tres, tres membranitas, ¿ya? Así de simple, en los atlas, en el libro, les describen en sí, esta imagen, todo lo que van a leer, en el libro de Rubier, y lo van a leer, en los atlas, en otros libros, es descriptivo, totalmente descriptivo, donde les habla, la cara medial, del ventrículo tal, tiene, tales músculos, tiene tal estructura, etcétera, 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 lo van a leer, es aburrido, lo más importante, yo les estoy, comentando ahora, el resto, no tiene mucha importancia, ¿verdad? ¿ya? bien, acá vamos a hacer, vamos a recalcar, lo que más nos interesa, lo que tenemos que dominar, esta vendría a ser, la válvula, tricuspidia, ¿no ven? porque tiene tres válvulas, miren, una válvula anterior, una válvula septal, septal quiere decir, en el septo interventricular, y una válvula posterior, que es esta, ¿ya? entonces, tres válvulas, anterior, septal y posterior, este corazón, dijimos que se divide, en un corazón derecho, y en un izquierdo, ¿no ven? ¿quién los divide, estas cámaras? el ventrículo derecho, se divide, del ventrículo izquierdo, por medio de un septo, ¿ya? un pedazo de carne, que se llama, interventricular, su nombre es sencillo, no va a haber problema, el de arriba, se llama interauricular, porque separa, las dos aurículas, el de abajo, interventricular, porque separa, ambos ventrículos, ¿ya? bien, entonces, acá se puede ver, todas las estructuras, ustedes tienen que esquematizar, tienen que agarrar su cuaderno, y poder dibujar eso, con las flechitas, como este dibujo, tienen que hacerlo varias veces, y sin ver otro libro, si ustedes lo hacen netamente, de su cabeza, ustedes por lógica, van desglosando, y lo van, plasmano en su hojita, una y otra vez, no van a tener problemas, con eso, una vez que se entiende, ya lo ven fácil, súper fácil, pero créanme, poco a poco, se van olvidando, se van haciendo, se van confundiendo, hay veces, meten las arterias coronarias, que no hay que ver, en este segmento, y se confunden, hay muchas formas, de confundir, a los estudiantes, que más podemos ver acá, dentro de los ventrículos, van a haber músculos, que se llaman, trabéculas carnosas, estas trabéculas carnosas, van a ser de tres tipos, pregunta de examen, las trabéculas carnosas, son de tres tipos, de primer orden, de segundo orden, y de tercer orden, las de primer orden, son las más importantes, que son los músculos papilares, ya papilares, ¿cuáles son los músculos papilares? Son esos, que terminan en, en un abombamiento, y que están unidos, a estas membranitas, que son las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, son protuberancia de músculo, que se une a estas cuerdas, cuerdas tendinosas, que al final forman, las válvulas, tricuspidia y mitral, esos son los músculos papilares, llamados también, de primer orden, los de segundo orden, ya no tienen músculos, perdón, los de segundo orden, ya no tienen, las cuerdas tendinosas, los de segundo orden, están por aquí adentro, metidos, que son como puentecitos, nada más, es decir, se inserta en un lado, y luego, se va al otro lado, a insertarse, de una pared, a la otra pared, por abajo, deja un huequito, como puente, esas son las de segundo orden, y las de tercer orden, son netamente, estas cositas de acá, que se ve, protuberancias, nada más de músculo, nada más que eso, esos son los tres, los tres tipos, ya, un ratito, ya, continuemos, además de esto, tenemos también, que las cuerdas tendinosas, van a ser igual, de tres tipos, pues esto es algo, que tienen que leer ustedes, pero igual, se los recalco, las cuerdas tendinosas, igual son de, tres órdenes, primero, segundo, y tercer orden, las cuerdas tendinosas, que están, un ratito, acá, con otro color, vamos a hacerlo, las cuerdas tendinosas, que se insertan, en el borde adherente, es decir, donde se está uniendo, al músculo, las cuerditas, que llegan, digamos, que esta es una cuerda, en mi línea, hasta ahí, esas cuerdas, que llegan hasta el borde, son las de primer orden, primer orden, las cuerdas, que llegan, hasta la cara, inferior, o cara parietal, que son estas, que estamos viendo, esas son las de segundo orden, de cuerdas tendinosas, y las cuerdas, que llegan, al borde libre, es decir, donde no está agarrando nada, esas son las cuerdas, de tercer orden, entonces, eso para que lo anoten, para que lo subrayen, en su libro, lo tengan, que es, pregunta, ya, cuerdas tendinosas, de primer, segundo, y tercer orden, que no es lo mismo, que hablar, de las, de las trabéculas carnosas, de primer, segundo, y tercer orden, las trabéculas carnosas, de primer orden, eran los músculos papilares, estos, los que tienen, cuerdas tendinosas, estos son los músculos papilares, los que, los que tienen, dan nacimiento, a las cuerdas tendinosas, los de segundo orden, son los que parecen, como puentecitos, sobre todo, el músculo septo marginal, y los de tercer orden, que solo son, protuberancias de músculo, bien, estas son las válvulas, si las vemos, desde arriba, esta vendría a ser, la válvula, mitral, con sus dos válvas, una válvula anterior, y una válvula posterior, nada más, no hay más que saber, de la válvula mitral, la válvula tricuspidia, tiene tres válvulas, una válvula anterior, una válvula septal, y una válvula posterior, listo, entonces eso, remarcar, eso empezar a repasar, repasar y estudiar, que más, estas válvulas, tanto la mitral, como la tricuspidia, que separan, la tricuspidia, separa la aurícula derecha, del ventrículo derecho, nada más, impide el reflujo, impide de que la sangre, del ventrículo derecho, se vuelva a la aurícula derecha, nada más, eso, la válvula mitral, lo mismo, pero en el lado izquierdo, separa la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, e impide, el reflujo, desde el ventrículo izquierdo, hacia, la aurícula izquierda, ya, nada más, eso, no se hagan mucho lío, con esto de las válvulas, estas, van a estar, en relación, por delante, con dos arterias importantes, ¿qué arterias? Adelante, la arteria, pulmonar, y por detrás, va a estar, la arteria, aorta, estas arterias, como son gruesas, son las más gruesas, del cuerpo, igual van a tener, tres válvulas, pero estas válvulas, ya se llaman, válvulas semilunares, ya, ambas, tienen sus válvulas, semilunares, que tienen, un nódulo, en la puntita, ya, válvulas semilunares, no vayan, a confundir, las válvulas semilunares, con las válvulas mitral, y la válvula, tripuspidia, no se pueden confundir, las válvulas semilunares, son, netamente, para la arteria pulmonar, y para la arteria, aorta, que van a ser, tres, en ambas, en cambio, la válvula mitral, era solo dos, y la válvula, tripuspidia, tres, las válvulas semilunares, son tres, para cada una, de las arterias, que más, algo de no olvidarse, y para ver siempre, en sus cadáveres, en sus exámenes, etcétera, el tronco pulmonar, siempre va a ir, por delante, de la arteria, aorta, si ustedes van a pasar, clases, etcétera, siempre, en corazón, la arteria pulmonar, va a estar, adelante, de la aorta, siempre, y al final, si es que no pueden, identificar esto, o que tal está todo, como char, que no se nota, igual, pues por lógica, se acuerdan, la arteria pulmonar, de donde sale, sale del ventrículo, derecho, entonces, solo busco, el ventrículo, derecho, y la arteria, que esté saliendo, por ahí, esa es la arteria, pulmonar, y listo, si quiero, encontrar la aorta, solo busco, el ventrículo, izquierdo, y veo, que está saliendo, del ventrículo, izquierdo, y ese es, mi aorta, ya, entonces, un repaso, dos aurículas, dos ventrículos, tenemos, la válvula, las válvulas, que son, auriculoventriculares, o atrioventriculares, cuáles, vendrían a ser, la mitral, la tricuspidia, lo más importante, la mitral, tricuspidia, ya, siempre, preguntan eso, es imposible, que nos vayan a preguntar, los músculos, los papilares, lo mismo, que les decía, los músculos papilares, vendrían a ser, los de primer orden, las trabéculas carnosas, de primer orden, son los músculos papilares, que son estos, están en los ventrículos, y se llaman, músculos papilares, porque tienen forma, de papila, y, que más, los caracteriza, que tienen, estas cuerdas tendinosas, que van a llegar, a donde, a las válvulas, válvulas de que, de la válvula, atrioventricular, en este caso, sería la válvula, tricuspidia, porque estamos viendo, el lado derecho, acá, por ejemplo, van a preguntarles, algunos, no a todos, los docentes, más exigentes, a que se le llama, banda moderadora, o trabécula, septomarginal, es una pregunta clásica, que se denomina, trabécula septomarginal, o banda moderadora, solamente, se denomina así, a un músculo, de segundo orden, de segundo orden, que está, en la cara septal, del ventrículo derecho, como están viendo acá, es de segundo orden, la cara septal, del ventrículo, derecho, ¿ya? Entonces, este es, el músculo, septomarginal, o banda moderadora, ¿qué más podemos ver, en el ventrículo derecho? Aquí hay un espacio, igual suelen preguntar, todo lo más común, les digo, que es el, cono arterial, cono arterial, que netamente, es el espacio, entre la cavidad ventricular, y el inicio, de la arteria pulmonar, nada más, ¿quiénes los separa? La banda moderadora, la válvula septal, de la válvula tricuspidia, el músculo papilar anterior, todas estas estructuras, ¿ya? Bien, en el lado izquierdo, vamos a ver, sobre todo, dos músculos papilares, un músculo papilar anterior, y un músculo papilar posterior, ¿para qué? porque tienen, cuerdas tendinosas, para la válvula anterior, cuerdas tendinosas, para la válvula posterior, que juntos, forman la válvula, mitral, porque estamos hablando, del lado, izquierdo, ¿verdad? Súper sencillo, ahora vamos a pasarnos, a las aurículas, ya vimos los ventrículos, ahora vamos a ver, las aurículas, que es igual, súper sencillo, acá, lo más preguntado, lo más importante es, que existen unos músculos, que se llaman, músculos pectíneos, ya, músculos pectíneos, pectíneos, esos músculos pectíneos, son músculos de segundo, y tercer orden, que se encuentran, en la pared, de las aurículas, que son todos estos, estos músculos sobre elevados, que están viendo, todos esos son los músculos, pectíneos, son, sobre levantamientos de músculos, nada más, ¿ya? ¿Qué más? La aurícula, tanto derecha, como izquierda, van a estar unidas, ¿por qué? Por un septo, interauricular, una membrana, en sí, que une ambas aurículas, anatómicamente, tenemos que reconocer esto, que se llama, fosa oval, ¿dónde está la fosa oval? Está en la cara, interna, o en la cara derecha, del septo, interauricular, o del tabique, interauricular, además de ver la fosa oval, se ve, un limbo, esta cosita de acá, que vendría a ser, el limbo, de la fosa oval, esto era, una comunicación, embriológica, que había en el desarrollo, entre ambas aurículas, no tiene mayor importancia, pero anatómicamente, hay que ir reconociendo, las partes, que tiene el corazón, yo no le veo más importancia, pero, ahí se los describo, ¿ya? ¿Qué es lo que, sí nos interesa acá? La aurícula derecha, ¿para qué nos servía? La aurícula derecha, tenía la principal función, de que ahí, se descarga, toda la sangre del cuerpo, de la cabeza, miembros, órganos, del propio corazón, llega ahí, en la aurícula derecha, entonces, ¿qué es lo que me van a preguntar? ¿Qué es lo que tengo que ver ahí? Es, ¿dónde están los orificios? ¿Por dónde entra la sangre? A la aurícula derecha, sencillo, en la cara superior, va a estar el orificio, de la vena cava, superior, listo, en la cara inferior, va a estar el orificio, de la vena cava inferior, que son las dos venas más gruesas, la vena cava inferior, va a tener una válvula, como toda válvula, que dijimos que hacían las válvulas, no permitía el reflujo, de la cava inferior, está subiendo la sangre, con una presión, para que no vuelva a caerse la sangre, la válvula tiene que cerrarse, entonces, tiene que tener una válvula, ¿cómo se llama? Pregunta de examen, la válvula de la vena cava inferior, se llama válvula de eustaquio, ¿ya? Válvula de eustaquio, actualmente llamada, simplemente, válvula de la cava inferior, pero como los docentes de anatomía, les gusta preguntar epónimos, ustedes ya saben, válvula de eustaquio, a su ladito, ven otro agujerito, entonces, entra sangre, por este otro agujerito, que es la desembocadura, es decir, por donde va a entrar la sangre, del seno coronario, ¿y qué es el seno coronario? se preguntará, como todo nuestro cuerpo, necesita sangre, ya vimos la cava superior, que lleva sangre de la cabeza, etcétera, la cava inferior, de todo lo de abajo, ¿quién lleva la sangre, del propio corazón? Porque el corazón, para hacer las contracciones musculares, igual gasta oxígeno, igual necesita nutrientes, entonces, igual se consume sangre, y la sangre que ya no le sirve, la bota, que es sangre venosa, ¿dónde va esa sangre venosa del corazón? va por unas venas, que las vamos a describir, y al final, toda esa sangre, va a llegar, a la vena, cardíaca magna, y al seno coronario, es decir, el seno coronario, no es nada más, que una vena gruesa, el seno coronario, es una vena, donde, donde afluyen, todas las venitas, del corazón, entonces, el seno coronario, es, este, es esa vena, donde llega, todas las amas del corazón, y va a tener, su desembocadura, igual en la cara inferior, de la aurícula derecha, todo en la aurícula derecha, se están dando cuenta, y su válvula, para que no se escape, la sangre venosa, se va a llamar, válvula de tebesio, pregunta de examen, válvula del seno coronario, o su epónimo, válvula de tebesio, entonces, acá tenemos, lo más importante, de la aurícula derecha, esto es muy importante, ustedes ya van a ver, después, en años posteriores, la gran importancia clínica, que tiene esta aurícula derecha, ahí se mide la precarga, cuando una persona, está totalmente desangrada, imagínense, le ha atropellado un carro, ha perdido litros de sangre, y está en terapia intensiva, etcétera, los médicos, al final, ¿qué hacen? meten un catéter, a esta aurícula derecha, para medir la presión, si ahí, detectan, que no hay mucha sangre, entonces, por lógica, dicen, en la aurícula derecha, no está llegando sangre, no hay sangre venosa, significa, que ha perdido mucha sangre, y reponen, etcétera, etcétera, ¿entienden? entonces, importa la medicina clínica, mucha, ¿ya? la aurícula derecha, sobre todo, esas cosas que les dije, la desembocadura de las venas, bien, acá está lo que les dije, los músculos pectíneos, están, en la cara lateral, o derecha, de la aurícula, de la sal, de la aurícula, ¿ya? bien, la aurícula izquierda, no la, no la vemos mucho, porque netamente, lo único que tiene la aurícula izquierda, es esto, la desembocadura de las cuatro venas pulmonares, dos izquierdas, y dos derechas, nada más, ¿ya? la aurícula izquierda, perdón, si, la aurícula izquierda, solo tiene la desembocadura, de las, cuatro venas pulmonares, nada más que eso, no desemboca más cosas, en la aurícula, izquierda, ¿ya? bien, ya vamos a acabar, el sistema de conducción, esto es lo, más preguntado, lo que más les va a servir, lo que, preguntan en histología, fisiología, el problema, del electrocardiograma, ustedes van a ser médicos, supongo que, están listos para aprender a leer electrocardiogramas, etcétera, etcétera, la base de entender un electrocardiograma, entender patologías, enfermedades de corazón, no es conocer dónde estaba la orejuela, dónde está el músculo pectino, nada de eso, la base de conocer las enfermedades de corazón, todo aquello, es el sistema de conducción, y ya, el sistema de conducción es lo más importante, por ende, todos, absolutamente todos los docentes, les van a preguntar esto, siempre, ¿qué quiere decir sistema de conducción? Sistema de conducción, quiere decir, cómo hace el corazón, para poder latir, con esa frecuencia, con esa fuerza, y autónomamente, cuando yo hago que se mueva mi músculo, mi cerebro le ordena, y mi músculo se mueve, por una despolarización, etcétera, etcétera, el corazón, es autónomo, solito se hace su, sus contracciones, solito vuelve a contraerse, y rítmicamente, cosa de que su frecuencia de latidos, esté alrededor de 80 latidos por minuto, ¿cómo hace eso el corazón? Porque tiene un sistema de conducción, especializado, en otras palabras, en su libro, la página 166, tienen que leer todo esto, entenderlo bien, está mi whatsapp, cualquier cosa, si tienen alguna duda, repasarlo una y otra vez, yo se los explico, ahora, ¿ya? ¿Dónde empieza? El sistema de conducción, inicia, en un marcapaso, marcapaso, es donde inicia la despolarización, son células tan especializadas, en el marcapaso, que son las que despolarizan, despolarización, ya dijimos, era cuando entraba una carga positiva, y de negativo, la célula cambiaba a positivo, se despolarizaba, y eso afectaba a toda su alrededor, célula por célula, ¿ya? No es el momento de repasar eso, el nódulo sinusal, es el marcapaso verdadero, ¿ya? El marcapaso verdadero, este nódulo, es la cabeza, aquí están las células, que despolarizan todo, las células de aquí, pasan, por diferentes fascículos, a un segundo marcapaso, el segundo marcapaso, es este, que es el nódulo, atrioventricular, entonces, tenemos dos marcapasos, el marcapaso verdadero, el principal, el nódulo sinusal, y luego el nódulo, atrioventricular, estos marcapasos, no los vamos a ver, pues, en el cadáver, anatómicamente, porque son células, entonces, podemos decir, está por aquí, pero no podemos verlo, tocarlo, tenemos que verlo bien, con microscopio, etcétera, etcétera, los nódulos, tal vez un poquito más elevados, nada más, están en el espesor de la pared, porque tienen que expandir su señal, entonces, nódulo sinusal, y nódulo atrioventricular, ¿dónde habían estado? eso sí podemos saberlo, habían estado en, la aurícula derecha, entonces, ya se están dando cuenta, la importancia que tiene, la aurícula derecha, para empezar, ¿lo ven? ¿qué pasa? las ondas del nódulo sinusal, viajan, por los aces, anterior, medio y posterior, al nódulo atrioventricular, que sigue en la aurícula derecha, que está cerca, de la valva septal, de aquí, esta señal, estos impulsos, eléctricos, estamos hablando, de impulso eléctrico, si hemos hablado, de despolarización, estamos hablando, de electricidad, entonces, el impulso eléctrico, de estas células, del nodo sinusal, han llegado al nodo atrioventricular, este impulso eléctrico, sigue un camino, por un fascículo, que se llama, as de gis, o este atrioventricular, acá no lo describen, no, acá no lo describen, acá lo voy a poner, con un colorcito azul, acá, o con resaltador mejor, de acá del nodo atrioventricular, este fascículo, vendría a llamarse, fascículo, atrioventricular, o fascículo, de gis, este fascículo, ya está llevando, la despolarización, está llevando, esa energía, está llevando, todo aquello, luego, este fascículo, ya está, ¿dónde? en el, septo interventricular, ¿no ve? hasta ahí, ya estamos llegando, ahí, se va a dividir, en dos, en una rama derecha, y en una rama izquierda, rama derecha, y rama izquierda, esta rama derecha, esta rama izquierda, se va a dividir, a su vez, en una rama anterior, y en una rama posterior, y la rama derecha, directamente, se va bifurcando, ¿por qué la rama izquierda, se divide, en una anterior, y en una posterior? porque el ventrículo izquierdo, es el que necesita, más fuerza, porque es el más grueso, el ventrículo izquierdo, tiene que llevar, toda la sangre, a todo el cuerpo, necesita mayor masa muscular, necesita, mayor electricidad, necesita, mayor impulso eléctrico, por eso, tiene dos ramas, una rama anterior, y una anterior, que se dividen, de la, rama izquierda, que sale, del fascículo atrioventricular, que sale, del nódulo, atrioventricular, que sale, del nódulo sinusal, ¿se entendió? Entonces, el nódulo sinusal, que es el principal, el marcapaso verdadero, es el que inicia todo, en milisegundos, ni siquiera tarda segundos, nada, en milisegundos, hace la despolarización, y lleva la señal, por todo este trayecto, y termina, en estos fascículos, y estos fascículos, al final, terminan en una red, de Purkinje, y esa red de Purkinje, ya abarca, todo el corazón, sobre todo, los ventrículos, la red de Purkinje, ya agarra, cada célula, de miocardio, ¿para qué se hace, toda esta señal? ¿para qué, envía desde, nodo sinusal, nodo atrioventricular, fascículo atrioventricular, rama derecha, rama izquierda, rama anterior, y rama posterior, y red de Purkinje, ¿para qué se hace todo esto? para que a medida, que está yendo, el impulso eléctrico, se vaya contrayendo, el músculo, rítmicamente, rítmico, o sea, como una canción, con su ritmo, ¿no ven? para que vaya contrayéndose, de forma rítmica, y así, no haya alteraciones, en el flujo sanguíneo, imagínense, que fuera todo un lío, que estuviera mal, el nódulo sinusal, que no sirve, la aurícula, ya no sabe, cuándo contraerse, porque este, le ayudaba a contraerse, la aurícula, si la aurícula, no sabe, cómo contraerse, cómo va a pasar sangre, al ventrículo izquierdo, derecho, perdón, ¿se entiende? Si no hay, si, ya la sangre va a entrar, de forma irregular, no va a haber, un buen bombeo, hacia la arteria pulmonar, no va a haber, buena oxigenación, ahí ya van a empezar, las arritmias, las arritmias, bloqueos auriculoventriculares, de lo que le han operado, al Homero Simpson, los que ven los Simpson, ¿se acuerdan? que tenía un bloqueo, que decía, la incisión se hace, debajo del bloqueo, ¿recuerdan? Ese capítulo, por ejemplo, estaba bien, estaba hecho técnicamente, para cardiología, igual, tenía un bloqueo, es decir, que estaba cortadito, esta parte, no había señal, del nódulo sino, del nódulo auriculoventricular, a los ventrículos, entonces, si no hay señal eléctrica, esta parte no va a latir, y si esta parte no late, se muere, y chao, entonces, en estos casos, hay que poner marcapasos, etcétera, etcétera, todo un mundo, de la cardiología, ustedes por el momento, solo tienen que dominar, esta partecita, que es súper sencillo, nódulo sinusal, nódulo atroventricular, fascículo atroventricular, rama derecha, rama izquierda, y la rama izquierda, se divide en la anterior y posterior, y todo termina, en la red de Purkinje, ¿para qué? para dar la señal, el impulso eléctrico, al corazón, ¿para qué quiero darle el impulso eléctrico? para que mi corazón se contraiga, haga la contracción, resisto, si lo quitamos todo, el sistema de conducción, es netamente esto, nódulo sinusal, nódulo atroventricular, asdegis, o fascículo atroventricular, que es lo mismo, ¿ya? luego se divide en, rama derecha y rama izquierda, esta sería la derecha, y esta sería la izquierda, la izquierda se divide en anterior y posterior, y todo termina al final, en una red de Purkinje, red de Purkinje, son, en sí son nerviositos, son células como nervios, especializados, que van a llevar, toda esa información de contracción, si hay algún problema, en cualquier parte de estas, va a haber un bloqueo, si hay un bloqueo, esa parte del corazón, no se va a contraer, si esa parte del corazón, no se contrae, no lleva sangre suficiente, a donde tenga que llevar la sangre, y luego ya hay isquemia, necrosis, los problemas, y de ahí empiezan, todas las enfermedades, por eso les digo, que si esto entienden bien, a futuro, con las demás materias, y con la práctica clínica, que es lo que más les interesa, porque quieren ser doctores, es lo que más les va a ayudar, más que estar aprendiéndose, otras cosas, ¿ya? Para su examen, si tienen que aprender todo, pero esto es lo más importante, lo que les van a preguntar, además de obviamente, de las cámaras, que tienen que dominar, las válvulas tricuspidia, mitral, las válvulas seminunares, la sangre venosa, todo aquello, que les expliqué, ¿ya? Bien, dicho esto, entonces, ya para terminar, el endocardio, es netamente, la membranita, que cubre, o tapiza, la parte interna del corazón, nada más, es la membranita, que recubre el corazón, como la mucosa, digamos, nada más que eso, importancia clínica, en el endocardio, se da la endocarditis, endocarditis, esto suelen preguntar, la fiebre reumática, no sé si alguien ha tenido un familiar, con fiebre reumática, viene una bacteria, infecta al endocardio, le da fiebre reumática, y a la larga, daña las válvulas, esa válvula, esa válvula tricuspida, y esa válvula mitral, ya no sirven, porque ha habido endocarditis, ha habido fiebre reumática, si esas válvulas no sirven, ya no hay, ese impedimento del reflujo, es decir, que va a haber reflujo, a todo rato, y si hay reflujo, la persona se va a ir hinchando, el pulmón se va a llenar de agua, va a haber insuficiencia cardíaca, y las personas con insuficiencia cardíaca, tienen un año de promedio de vida, en el 50%, entonces, importante, en su aplicación clínica, les digo, es muy importante, todo corazón, para las enfermedades, entonces, suficiente eso con endocardio, la membrana que tapiza, la luz del corazón, nada más, ya por último, y lo más bonito, y lo más sencillo, tienen suerte, que esta parte es sencilla, vamos a ver la circulación del corazón, ya vimos circulación menor, circulación mayor, en la introducción a la anatomía, la circulación menor, era de la sangre venosa, que iba al pulmón, que volvía al corazón, circulación menor, circulación mayor, era que iba del corazón, a todo el cuerpo, y volvía al corazón, circulación mayor, ya, ahora, tenemos que tener en cuenta, cómo se irriga, el propio corazón, este corazón, que tiene músculo, y es un músculo, muy especial, necesita su propia irrigación, necesita arterias, necesita sangre, necesita oxígeno, necesita azúcar, necesita sus nutrientes, ¿cómo llega, la sangre, al corazón, por medio de las arterias, coronarias, y este es otro mundo, habrán escuchado alguna vez, infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, caigan operaciones en las coronarias, etcétera, etcétera, muy importante, ¿cuáles son esas famosas arterias coronarias? Estas dos, esta, y esta, ¿dónde salen las arterias coronarias? Y pregunta de examen, pregunta capciosa, ¿cuáles son las primeras arterias, que salen de la aorta? ¿Cuáles son? Son las arterias coronarias, la aorta lleva sangre a todo el cuerpo, pero las primeras ramas que da, apenas sale del corazón nuestra aorta, son la arteria coronaria derecha, y la arteria coronaria izquierda, coronaria derecha y coronaria izquierda, ¿para qué son estas arterias coronarias? Netamente para llevar sangre al propio corazón, nada más, estas arterias coronarias tienen ramas, y tengo que saber, conocerlas, y lo más importante, saber dónde sean las tumuses, ya, entonces lo primero, tengo una coronaria derecha, una coronaria izquierda, fácil, que salen a ambos lados de la arteria aorta, ya, sencillo, lo primero, la arteria coronaria izquierda, la izquierda, se da su doblez, y se vuelve interventricular anterior, es decir, que la coronaria izquierda, se va a volver interventricular anterior, es decir, va a ser esta arteria que estamos viendo acá, en cambio, la coronaria derecha, se da la vuelta por el surco inter, atrio ventricular, o surco coronario, hacia atrás, y esa coronaria derecha, se va, esta es la derecha, se va hacia atrás, y termina como, interventricular, posterior, porque está entre ambos ventrículos, interventricular posterior, sencillo, y en el vértice, sobre todo en la cara posterior, se unen ambas, la interventricular posterior, con la interventricular anterior, es decir, la coronaria derecha, con la coronaria izquierda, se estarían juntando, ¿qué más? esta coronaria, izquierda, antes de doblarse, y volverse anterior, va a dar una ramita, hacia atrás, justo por el surco coronario, que se va a llamar, arteria circunfleja, y esa arteria circunfleja, se viene por este lado, y se une, a la, coronaria derecha, en este segmento, de la cara posterior, donde se están uniendo, ambos ventrículos, y ambas aurículas, forman una cruz, que es llamada, la cruz de His, ¿ya? ¿quiénes forman esta cruz? la arteria circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda, y la arteria coronaria derecha, ambas sean astomosan, en esta región, y ya, solo eso, de las arterias coronarias, ¿ya? esta diapositiva, igual va a estar en sus apuntes, igual está en su libro, son las ramitas, la coronaria izquierda, también llamada anterior, va a tener ramas vasculares, la rama circunfleja, que la vimos, arteriales, y ventriculares, una de las ramas atriales, más importantes, es la marginal izquierda, nada más, la coronaria derecha, va a tener ramas vasculares, atriales, ventriculares, septales posteriores, importante, ¿quién da la irrigación, al nódulo sinusal, que es el importante, ¿no ve? el nódulo sinusal, ramas atriales, de la coronaria derecha, mucho ojo, ¿quién da la arteria marginal derecha? las ramas atriales, de la coronaria derecha, entonces, esto, para repasar, es súper sencillo, solo hay ramas vasculares, ramas atriales, y ramas ventriculares, no hay otro nombre raro, y son las coronarias, izquierda, derecha, las venas, van a ser, de tres tipos, la vena cardíaca magna, y el seno coronario, que les dije, las venas cardíacas, y las mínimas, las mínimas, no nos da importancia, porque son, pequeñas vénulas, que desembocan, donde quieren, es decir, están en todo el corazón, las cardíacas anteriores, desembocan, en la aurícula derecha, pero, de diferente forma, es decir, igual, por su cuenta, no tienen un trayecto específico, en cambio, la vena cardíaca magna, y el seno coronario, eso sí, son importantes, ¿por qué? porque, porque, esta vena de acá, lo voy a poner en amarillo, esta vena, que es azul, en este caso, estas venas, de sangre, azul, que no está oxigenada, vendría a ser, la vena cardíaca magna, ¿ya? vena cardíaca magna, vena cardíaca magna, esta se da la vueltita por atrás, y viene por acá, ¿para qué? para desembocar en la aurícula derecha, ¿por medio de qué? el seno coronario, y el seno coronario, al final, había sido esto, como está marcando acá, el seno coronario, nada más es, la vena, que reúne toda la sangre del corazón, y que está lista para entrar, a la aurícula derecha, donde está toda la sangre venosa, ahí se une la vena, interventricular posterior, también, todo eso, es el flujo venoso, que va a llegar al corazón, ¿cuál es la importancia clínica? lo que les van a preguntar, en esta parte, habrán escuchado, de la aterosclerosis, hay personas, que comen mucha, grasa, sedentarios, fumadores, obesos, que tienen triglicéridos, en sangre, esos triglicéridos, se acumulan, en cualquier vaso sanguíneo, en las arterias, forman un trombo, forman una placa, ateromatosa, el trombo, se desprende, y forman un émbolo, al final, ¿qué les trato de decir? que esa grasita, y el coágulo, ha tapado una arteria, ¿qué tal, si se tapa, la arteria coronaria derecha? imagínense, lo peligroso que es, la arteria coronaria derecha, dice que lleva, toda la sangre, al lado derecho, y en la parte de atrás, igual, había estado llevando sangre, hacia el, inter, al surco, interventricular posterior, se dan cuenta, va a haber entonces, muerte, del corazón, infarto, del corazón, si no llega sangre, toda esta parte, ¿qué pasa? isquemia, necrosis, y muerte, ¿no ve? se infarta, todo ese lado del corazón, y eso ya va a ser, un infarto agudo, de miocardio, la persona puede fallecer, o no, ¿qué pasa, si se obstruye, la arteria coronaria derecha? entonces, lo mismo, del lado izquierdo, que es peor, ya no va a bombear, sangra todo el cuerpo, y ahí es más seguro, que se muera, por un infarto, ¿qué tal, la obstrucción, no está en la coronaria, está en una de estas, ramitas pequeñitas, para su suerte, solo va a haber infarto, de este pedacito de carne, pero ya va a haber, un infarto, previo, cualquier rato, esa persona, puede tener un infarto, puede tener una obstrucción, en cualquiera de las coronarias, etcétera, etcétera, entonces, los pacientes, son tratables, peligrosísimo, y de ahí, la importancia, de conocer, por dónde van, las arterias coronarias, y en el electrocardiograma, sale justamente eso, qué cara se ha lesionado, la cara septal, se ha lesionado, la cara anterior, la cara inferior, o la cara lateral, que era la que estaba, en relación con el pulmón izquierdo, según las arterias, sabemos, en qué cara, ha habido lesión, y yo me acuerdo, de anatomía, entonces, sé que tiene tres caras, me acuerdo de anatomía, sé que las coronarias, se ligaban, tal cara, tal cara, entonces, de ahí ya, parte, toda la medicina, como tal, y todo lo que van a hacer, a futuro, ya, entonces, necesitan saber, sí o sí, este tema de corazón, de las coronarias, sobre todo eso, ya, coronaria derecha, izquierda, esta tablita, que son las ramas, de la coronaria, izquierda, sobre todo, la circunfleja, es la más importante, y, las venas, ya les dije, el seno coronario, es el más importante, sobre los nervios, solo vamos a ver, que, hay, que se forman, el plexo subendocárdico, y el plexo subepicárdico, que están formadas, por el plexo cardíaco, en otras palabras, los nervios vagos, nada más que eso, los nervios vagos, inervan al corazón, listo, simpático, la parte parasimpática, por los nervios vagos, y la parte simpática, por el plexo cardíaco, también, y, por último, el pericardio, que solo es la membrana, que cubre al corazón, que lo cubre, de los golpes, sobre todo, que va a tener, un, una, un pericardio fibroso, y un pericardio aceroso, el pericardio fibroso, es lo que está por afuera, lo duro, y el pericardio aceroso, es el que va a estar, por dentro, que tiene una capa parietal, y una visceral, y entre la capa parietal, y la visceral, está el líquido pericárdico, si este líquido pericárdico, se llega, se llena de sangre, por un trauma, un accidente de tránsito, que se yo, va a haber mayor presión, pericárdico, va a haber dolor, se puede confundir con, infarto, etcétera, etcétera, lo importante del pericardio, solo saber, los dos tipos, un pericardio fibroso, y un pericardio aceroso, el aceroso, se divide en parietal, y en visceral, nada más, el fibroso está afuera, el aceroso está por dentro, cubre al corazón, importancia clínica, pericarditis, queda la pericarditis, es infección del pericardio, otra importancia clínica, taponamiento pericárdico, que es lo que les dije, un accidente, y hay mucha sangre en pericardio, aumenta la presión, y listo, taponamiento pericárdico, eso, entonces, muchas gracias, es amplio, es muy grande, el tema del corazón, lo hemos hecho lo más resumido posible, y, cualquier duda, pregunta, me escriben, si no tienen preguntas ahora, espero,